¿A quién vienes a ver? A Cumbiamberos RS. ¿Cumbiamberos RS? Sí. A ver, ¿y te sabe rolas de ellos o no? La gaza. Aga Chavita. Esa, esa. ¿Cómo dice? Aga Chavita. Ándale acá. A ver, señora, usted entonces... Venga para acá. Usted es la que está incitando a la niña a ver a Cumbiamberos. Sí. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto cuesta el outfit que trae el día de hoy para ver a Cumbiamberos? Ay. ¿Cuántos los tenis? 550. 550. 550. ¿El pantalón? Eh, nada. Ah, 400. 400. Ahí llevamos 950. ¿La blusita? No sé, unos 150. Como 150. Entonces son 1,100. Sí. 1,100 en puro outfit para ver a Cumbiamberos. Oiga, cuídese, no la vayan a robar. Trae lana, trae lana en la ropa. Oiga, comadre, ¿quiere la foto con Cumbiamberos? Sí. ¿Segura? Sí. Está bien fácil, yo le voy a regalar la foto. Una dinámica muy sencilla. ¿Le entra? Sí. Órale, pues. La pregunta es muy sencilla. Dígame, en menos de 5 segundos, 3 rolas de Cumbiamberos. 5, 4, 3, dígame los nombres. Agachadita, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo, comadre, le faltó una. ¡No! 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 ¡No!